Recuerdas mi amor de todos los sabores Necesito ser colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 Una madrugada, sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada, el sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas, cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La macarena, es la manera que se mueve la marea Las primeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Aca, 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 donde la vida sabe mejor Aca, 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 bailándose es el amor Aca, 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 esperanza en el corazón Aca, 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 en Acapulco Aca, 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 a Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailándose es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Baja Baja 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 Just take me back, just take me back I want a fall in love I want a fall in love Oh, 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 oh Los sabores, pecesitos de colores y de todas las pasiones Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera, que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 en Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan disepir la loquera Acá, 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 donde la vida sabe mejor ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey!